Beces negras, como las lunas de los que cumplan miseria No habrá camino, tu familia que encuentra siembra Recoge frutos, llena mucho, alimenta Hay temprana y mi prego de la tormenta Tú sigue, sigue el camino, hay semillas que encuentra siembra Esta carrera, de tu sangre es lo mío Hay no ver que se funde con mi moza, por la venida guaya Tú sigue, sigue el camino, tu siempre ya que cuenta siembra Esta carrera, de tu sangre es lo mío Hay no ver que se funde con mi moza De tu sangre es lo mío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!